17 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Y aquí llega Mañana Puede Ser Tarde. Una puerta abierta a la ilusión y a la esperanza. Por Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Como cada martes a las 20 horas. Directo al mundo y a vos. Partes 20 de abril del 2021. Programa número 523. Dijo el doctor Jorge Dubati. El teatro es una de las herramientas más grandes para producir inteligencia. Fernando Bruno, coaferumisex. 30 años brindándonos su experiencia en Lanús. Doctor Melo, 2955, Lanús Oeste. Turnos al 4-2-2-5-1-7-5-8. Muy buenas noches. Soy Rubén Damore, como otro martes más. Y hoy con una eminencia, con un tipo que apostó a la cultura argentina y sigue apostando. Y por favor, para nosotros es un lujo enorme tenerlo. Buenas noches Silvia. ¿Cómo estás? Hola, hola Rubén, ¿cómo estás? Bien. Sí, también esperando esta charla, que bueno, ya hace unos días que la estábamos preparando. Así que, bueno, vamos a disfrutarla. Sí, le decimos a la gente que nos puede ubicar en Facebook a través de qué... ¿Cómo nos buscan? A ver. Mañana puede ser tarde. En Instagram. MPST Radio. Y en Twitter. Arroba MPST Radio. Saludamos desde acá a Natalia Boca, que es quien habitualmente coloca cosas nuestras en Twitter y es nuestra agente de prensa. Exacto, ella se dedica a hacer prensa y difusión de espectáculos y de artistas. Así que le mandamos un beso enorme. Y arrancamos con Marta Argerich, algo que me dijeron por ahí que al señor Dubati le gusta. Ahora le vamos a preguntar. Así que, por supuesto, vamos a ir directamente a la presentación de nuestro invitado en una manera formal. Especialista en teatrología, profesor universitario, crítico e historiador teatralista. Doctor en el área de Historia y Teoría del Arte por la UBA. Recibió múltiples premios, como el de la Academia Argentina de Letras en el año 1989, al mejor egresado de la universidad. Recibió el Conex en el 2007 y 10 años después en el 2017, entre otros muchos reconocimientos. Publicó más de 200 libros sobre teatro argentino y universal. Fundador y director de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Director general del Aula del Espectador de la UNAM, que es la Universidad de México. Contribuyó a la apertura de 47 escuelas de espectadores en la Argentina y diversos países. publicó más de 700 artículos y reseñas sobre teatro en libros y revistas especializadas de Argentina, en América y en Europa. Y la lista de contribuciones a la cultura nacional continúa. En un esfuerzo de producción, mañana puede ser tarde, se complace en recibir al prestigioso teórico doctor Jorge Dubati. Muchas gracias Silvia, gracias Rubén, muy amables por la invitación y por la presentación tan generosa. Y sí, sí, la música que escuchamos me encanta, me encanta. No sé cómo dirigirme a Jorge, si decirle profesor, doctor, la verdad que el currículum es inmenso y hemos hecho un resumen acotado y a veces uno se pregunta, ¿cuánto tiempo tiene este hombre para investigar, enseñar, hacer crítica? ¿Cómo es la metodología? ¿Tenés algún cronograma armado del día? ¿Sos disciplinado? O bueno, a veces uno se cuelga en algunos temas. Mira, la realidad es que cuando uno trabaja en lo que lo apasiona, no es trabajo, no es trabajo. Y por otro lado, realmente la pasión es fuerte que hasta por ahí uno está pensando en estas cuestiones en las que trabaja hasta cuando sueña, ¿no? A mí me ha pasado estar, por ejemplo, terminar de preparar una clase soñando. ¡Qué bárbaro! Lo digo de verdad, lo digo de verdad. Incluso eso a veces no me deja descansar bien, porque ahí estoy todo el sueño rumiando que cómo resolver un tema o una cuestión y muchas veces las resoluciones han aparecido en los sueños, ¿no? Así que es un poco eso, que uno está, digamos, cuando uno trabaja de lo que le gusta, no es trabajo. Está identificado con la propia vida, ¿no? Es como ser fanático de fútbol o ser, no sé, fanático de la jardinería y dedicarse a la jardinería, ¿no? Con la pasión es el único camino, la única herramienta. Y, Jorge, te queríamos preguntar, en esta época donde la tecnología se ha convertido casi en algo indispensable y se dirige hacia la transmedia, este ir y venir entre espectadores y espectáculos, ¿cuál es el nuevo rol de la crítica? Mira, es una pregunta muy buena, porque yo creo que tenemos un gran desafío los críticos y es reformular el lugar de la crítica, porque lo que se ha producido por la tecnología en los últimos años, sobre todo, yo diría, en los últimos 10 años, es un empoderamiento de los espectadores y las espectadoras que se han empoderado como espectadores y espectadoras críticos, justamente. Fíjate que la gente, digamos, los espectadores comunes, por decirlo así, a secas, espectadores a secas, escriben en Twitter, escriben en Facebook, escriben en sus blogs, opinan todo el tiempo en los espacios de opinión, no sé, de alternativa teatral, de los diarios. Es decir, que estamos ante nuevos espectadores, estos nuevos espectadores han democratizado el discurso de la crítica. Entonces, los críticos profesionales, entre comillas, nos tenemos que redefinir. Digamos que si el espectador común, por llamarlo así, digamos que no tiene la expectación como su profesión, se ha transformado en un espectador crítico, incluso hasta vos ves gente que apenas salió de ver un espectáculo, ya lo está recomendando, mandando, digamos, datos a las redes, ¿no? Digamos, si el espectador a secas se transformó en un espectador crítico, el crítico profesional tendría que redefinirse de alguna manera, ya sea, no sé, crítico político, crítico feminista, crítico filósofo, crítico conectado con alguna tendencia. Es decir, empezar a dar algo que no puedan dar justamente los otros espectadores, ¿no? Porque ya no existe más el viejo modelo del crítico de autoridad que nosotros conocimos. Ustedes se acordarán, por ejemplo, en los años 80, nosotros escuchábamos muy atentamente lo que decía un Estevanovic, lo que decía un Ernesto Shaw, lo que decía, no sé, un Pedro Espinosa, o digamos cualquiera, un Luis Mazas en el diario Clarín, y nos guiábamos por esa recomendación. En este momento no necesitamos directamente ir a esos espacios, entre comillas, de autoridad, sino que nos orientamos por las recomendaciones de los amigos, por el boca en boca, por el boca oreja, como también se lo llama, ¿no? Entonces creo que estamos ante un gran desafío, que es redefinir el lugar del crítico profesional en el contexto de la democratización de los discursos críticos. Claro, claro que sí. Jorge, bueno, decimos a la gente que estamos con Jorge Dubati, que su largo historial indica que tuvo muchas profesiones, mucho conocimiento, pero yo sé que vos, además de todo lo que sos y lo que fuiste, fuiste monarca, fuiste rey, justamente en Paso del Rey. Sí, 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 tal cual. Te agradezco mucho el recuerdo. Mi abuelo tenía una quinta en Paso del Rey, un lugar muy hermoso, que ya lamentablemente no existe, donde estaba la quinta, ahora toda la manzana es un bloque de casas y cemento, ¿no? Era el viejo Paso del Rey y, bueno, fue mi infancia realmente uno de los momentos más bellos de mi infancia porque yo me la pasaba jugando por las calles de tierra y metiéndome en los montes y, digamos, caminaba hasta el río Reconquista, me acuerdo, en la tarde, ¿no? Y escuchaba a lo lejos el silbato del heladero y le pedía unas monedas a mi mamá y salía corriendo cuadras para mí. Realmente para mí fue ese contacto con la naturaleza, con los animales, con, digamos, con la soledad de la tarde en un Paso del Rey que fue rural, ¿no? Era absolutamente rural. Mi abuelo tenía, era un gran jardinero y tenía en Paso del Rey una quinta con, no sé, naranjos, manzanos, ciruelos, nísperos, higos, moras y un cañaveral que no les puedo contar la belleza que era ese cañaveral que estaba al fondo de la quinta. Y, bueno, yo creo que mi, digamos, de alguna manera yo hoy me relaciono con el teatro como si estuviera caminando por Paso del Rey, ¿no? Claro, claro. Así que el rey fui yo en mi infancia, ¿no? Es por eso vos decías. Claro, te permitió descubrir un montón de cosas. Sí, sí, realmente. Y eso te fue abriendo la cabeza de alguna manera para, de a poco, vos relacionarlo con lo que es el teatro. Exacto. Y vos sabés que me acuerdo hasta situaciones de mucha imaginación y también, por ejemplo, Gaona todavía en esa época no estaba asfaltada. Entonces, Gaona era una gigantesca cinta de barro, de tierra, con unas grandes montañas acumuladas porque estaban recién abriendo el camino para ser Gaona. Y, bueno, yo he pasado ahí mis más maravillosas aventuras y realmente le debo mucho a Paso del Rey. Bueno, Paso del Rey es, bueno, la cuna de la canción de Víctor Heredia, no el viejo Matías, que también describe, como vos describís a Paso del Rey en aquellos tiempos. Y llega una persona a tu vida que es Darío Pedemonte. ¿Qué significa para vos? Mirá, un maestro muy querido, muy querido, fue en sexto grado en una escuela municipal, Pedro Ignacio de Rivera. Nosotros teníamos un maestro para lo que serían las materias humanísticas y un maestro para las materias más vinculadas a lo matemático. Y el maestro de las humanísticas, Pedemonte, el primer día dice una cosa que a mí me impresionó mucho. Yo tendría en ese momento diez años y dice algo así como, bueno, yo les voy a empezar a prestar libros y ustedes van a anotar. Cada vez que van leyendo un libro, en una hoja canson vamos a ir poniendo uno, el nombre del libro, el nombre del autor, dos, el nombre del libro. Bueno, yo le tomé la palabra y empecé a leer como un marrano realmente. Y me acuerdo que terminé sexto grado con 57 libros leídos. Por supuesto, aclaremos, libros para niños. Me refiero a los libros de Laura Debetach, los libros de José Murillo, muchos de la colección Robin Hood. Digamos, una literatura maravillosa, pero por supuesto libros más cortos. Pero realmente yo me acuerdo quedarme encerrado en vacaciones de invierno, por ejemplo, los 14 días de las vacaciones de invierno, leyendo como loco. Así que yo le debo a Pedemonte el descubrimiento de mi pasión por la lectura. Y me pasó además una cosa muy graciosa, que yo la he contado alguna vez, que es que claro, cuando llegamos a fin de año y veían la lista, que yo tenía 57 libros leídos, no me lo creían. Pensaban que estaba macaneando, que realmente los había anotado, pero no los había leído. Pero entonces el profesor de matemáticas, gran locutor luego, Luis Difonti, me manda a llamar de séptimo. ¿Vieron esta pica que siempre hay entre los chicos de sexto y los chicos de séptimo? Me manda a llamar de séptimo y dice, delante de los chicos de séptimo, dice, bueno, acá este chico dice que leyó 57 libros, ¿no? Muy bien, muy bien, pero lo vamos a comprobar, dice, ¿no? Y delante de todos los pibes de séptimo, yo me acuerdo como si fuera el día de hoy, los chicos sentados en el pupitre, yo parado al lado de Difonti, sentado en su escritorio, Difonti me dice, bueno, a ver, ¿de qué trata la espada en la piedra? ¿Se acuerdan? Sí, sí, el rey Arturo. El rey Arturo, exactamente. Bueno, y yo empiezo a hablar con unas ganas y yo creo que ahí descubro, sinceramente, porque fue un momento en el que yo sentí mucho placer, después me preguntó por otros libros más, me acuerdo, Monigote en la arena, de Laura Debetach, La torre de cubos, ¿no? Se ve que él también me preguntaba por los que él había leído, para comprobar, pero la verdad yo sentí un placer enorme hablando de libros ante los compañeros rivales de séptimo grado, yo estaba en sexto, y bueno, creo que ahí empezó también, esto también se lo debo a Pedemonte, y a Difonti también. Claro, porque, ¿y te acordás la primera obra que fuiste a ver donde experimentaste el famoso convivio que luego desarrollaste? Mira, yo creo que la teoría del convivio yo la entiendo mucho tiempo después, habiendo visto ya muchas obras. Yo siento que la primera vez que fui al teatro, que yo era muy chiquito, me llevó mi mamá a ver una obra de Mane Bernardo y Sara Bianchi, me acuerdo perfectamente, era una obra de títeres mezclada con actores, donde no solamente estaban Mane Bernardo y Sara Bianchi, el espectáculo se llamaba Revolviendo Cachivaches, en el Teatro San Martín, digamos, y entre los actores estaba el gran director Santiago Doria. Una vez, yo se lo conté, y él me trajo de regalo justamente un programa de mano de aquellas maravillosas funciones, de Revolviendo Cachivaches. Y, digamos, yo, por ejemplo, me acuerdo muy bien mi indignación cuando Mane Bernardo y Sara Bianchi trabajaban con títeres de vanguardia, entonces, de pronto, por ejemplo, contaban la historia de San Jorge y el dragón, pero era mano descubierta y tapitas de Coca-Cola, me acuerdo. Es decir, a mí yo no me gustaba eso, obviamente, me quejé a mi mamá diciendo, no, pero tiene que haber muñecos, me acuerdo como si fuera hoy que le reclamé a mi mamá esto, pero realmente yo siento que yo empecé a entender algo de lo que era el teatro después de haber visto la obra 600, 700, digamos, porque, de alguna manera, yo creo que uno empieza a entender las cosas cuando las frecuenta, cuando las cosas son familiares para uno, y de pronto yo me empecé a dar cuenta de que cada vez que había una función de teatro, había una reunión de cuerpo presente en el espacio físico con los artistas, esta cosa tan conmovedora de ver en escena a Ricardo Bartís, de ver en escena a Norma Leandro, a Eduardo Pavlovsky, que era la gran diferencia con el cine y con la, por ejemplo, con la radio o con la televisión, entonces creo que ahí surgió, fundamentalmente en los años 90 recién, aparece esta teoría del convivio, que después, bueno, la llevamos a un plano más amplio, porque el convivio no es solo del teatro, hay toda una cultura convivial que podemos encontrar en los estadios de fútbol, en los templos, en los mercados, en los transportes, el convivio sería la reunión de cuerpo presente en el espacio físico, en presencia física, que es esto que restringió la pandemia. La pandemia, claro. Y vos sabés que me quedó la duda, bueno, con ese tiempo de pandemia donde no hubo presencia de público en los teatros, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que se hace vía teatrix o vía streaming? ¿Sí? Donde yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de charlarlo con Agustín Alesso y Alesso me decía, no, viejo, el teatro es presencial siempre, pero bueno, Agustín no decía prepandemia. Sí, sí. Mirá, yo coincido con Agustín totalmente, porque la experiencia de la pantalla es otro tipo de experiencia, no es mejor ni peor, o sea, no hay que pensarlo como un Boca River, digamos, o como una especie de darwinismo, ¿viste? Por el cual vos decís, bueno, el pasado es el convivio, ahora es todo tecnovivio. No, no. Me parece que son experiencias diferentes y, por lo tanto, esa diferencia que tiene el teatro en la reunión de cuerpo presente es lo que lo hace único, lo hace tan hermoso. Fíjense en la pandemia lo que nos pasó, que en el mes de mayo, junio, julio del año pasado, la gente estaba enfervorizada con el tecnovivio, digamos, ¿no? Yo le llamo el tecnovivio esto de la conexión a través de las tecnologías a distancia, ¿no? Como estamos ahora, digamos, la radio sería tecnovivio, el Zoom sería tecnovivio, el cine, el libro es tecnovivio, ¿no? Claro. Digamos, en ese momento de la pandemia, la gente estaba como loca de alegría de poder estar encerrada en la casa, viendo películas, viendo series, pero en un momento llegó como una suerte de cansancio, ¿no? Y la gente empezó a decir, quiero salir, quiero viajar, me quiero encontrar con mis amigos, digamos, quiero volver a las prácticas conviviales, ¿no? Por eso yo creo que la pandemia, paradójicamente, nos ha dejado ver, cuando se restringió el convivio, la importancia del convivio en nuestras vidas, ¿no? Antes no lo veíamos porque lo teníamos muy a la mano, ¿no? Digamos, salías a la calle sin problema, te encontrabas con tus amigos en las casas, en las clases, en la cancha, y de golpe al restringirlo uno dice, uy, qué importante que es el convivio. Mira, yo lo experimenté muy claro con mis nietos, ¿no? Yo tengo dos nietos, Charo y Simón, de 9 y 7 años, ahora va a cumplir Simón 8, y una cosa es hacer Zoom con ellos, que está re lindo, realmente, es muy difícil tenerlos agarrados en el Zoom porque después de cinco minutos ya se empiezan a ir. Chao, chao. Pero otra cosa es ir al mar, tuvimos la suerte de poder viajar en diciembre a Miramar, cuando se pudo salir, ¿no? Y yo metiéndome en el mar con mis nietos, en la playa, yo pensaba, Dios mío, esto por Zoom no se puede hacer. Entonces, creo que volvió, estamos ante un momento de enorme revalorización de la cultura conviviana. Bueno, Jorge Dubati, tenemos montones de mensajes de gente que está escuchando el programa, tenemos una pregunta de una oyente, María Alejandra Canto, que dice, excelente persona y un estudioso en serio, defensor de la cultura nacional y el teatro en todas sus formas. Un placer ser alumna de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Se extraña ir al Centro Cultural de la Cooperación todos los lunes. Ya volveremos a las entretenidas clases y excelentes entrevistas. Por favor, ya que lo nombraste, pídale que cuente el espectáculo en Miramar para Navidad. Ya que nombraste a Miramar. Sí, yo siempre cuento que una de las fascinaciones del teatro, para mí, son lo que nosotros podemos llamar el teatro litúrgico. Es el teatro cercano al rito cristiano, que se puede hacer para Navidad, por ejemplo, con los pesebres vivientes o lo que se llama los tabló viván, los cuadros vivientes. O también para Semana Santa. Acabamos de pasar Semana Santa y, bueno, por supuesto, ha sido una Semana Santa muy especial por el tema de la pandemia. Pero en la mayoría de los pueblos y ciudades de Argentina se hacen, por ejemplo, prácticas de esto que llamaríamos un teatro litúrgico, como vida, pasión y muerte de Cristo, por ejemplo. Y es muy interesante ver esas prácticas que vienen de siglos y siglos atrás y que tienen un valor muy distinto como teatro, digamos, al valor que puede tener ir a ver una obra al teatro independiente o al circuito comercial, ¿no? Porque para los cristianos el cuerpo del actor durante la representación es la encarnación de los trascendentales del ser, es decir, el bien, la belleza y la verdad, ¿no? Que son los atributos divinos, digamos, hay una creencia de la escena cristiana y es que el histrión, digamos, que no tiene que ser alguien conocido, no tiene que ser un profesional o una figura pública, sino que el actor es elegido como delegado de la parroquia, ¿no? Generalmente se elige para hacer a Jesús a un muy buen cristiano de la parroquia o para hacer a María a una muy buena parroquiana, digamos, ¿no? Entonces aparece en este tipo de ceremonias, digamos, ceremonias teatrales que, por ejemplo, en Miramar se hacían en el bosque de Miramar, ¿no? En el vivero, muy conmovedor, muy conmovedor por lo popular de esas prácticas y también porque son muy incómodas, es decir, hace un poco de frío, ¿no? Viene el aire del mar, te cae el rocío todo el tiempo, se escuchan las voces grabadas que se dio Tandil con unas, digamos, con unos bafles o unos parlantes de barraca que se oyen bastante mal, pero sin embargo hay una unción de convivio que es muy conmovedora. La gente llora, aplaude, se emociona, y lo más impresionante son esos momentos que suelen ser muy toscos en su realización, pero que a la gente la conmueve mucho. Por ejemplo, la ascensión de Cristo se hace con una grúa que vos ves, ves la grúa amarilla atrás de los pinos, y lo ves a Tito, el farmacéutico que está haciendo de Jesús, que se ata a la grúa y pensás cosas del tipo, Tito no tendrá vértigo, mañana lo voy a ver a los farmacéuticos. Porque aparte reconoces a los vecinos, los reconoces actuando. Y cuando vos ves que empieza, digamos, espasmódicamente a subir la grúa a Tito, la gente aplaude de pie porque lo que está viendo es una imagen totémica de lo que fue la ascensión de Cristo. Y para un creyente, pensar que está conectado con el más allá de la escatología cristiana. Así que, bueno, creo que Alejandra se refería a esta cuestión. Es muy bello ver estas prácticas de teatro que vienen de siglos atrás. Claro. Jorge, nosotros tenemos amigos en común entre vos y nosotros, y dejaron audios, dejaron mensajes para vos. Con lo cual le vamos a pedir a Mica, que es nuestra prestidigitadora en Radio Conexión Abierta, es la encargada de la operación, que ponga a nuestro auspiciante, nuestro segundo auspiciante, también de la zona de Lanús. Damele Consultores, tu asesor amigo. Balances, declaraciones juradas, asesoramiento impositivo en general. Damele Consultores, llamanos al 4240-0574 o comunicate con nosotros a través de www.dameleconsultores.com.ar A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. Y al mensaje de Alecanto se sumó el de Cristina Ollier, que me dijo que así, como un chismecito, que el jueves vas a estar con ella en Quilmes. Te van a entrevistar. Qué bueno, qué bueno. Exactamente. Vamos a estar haciendo una entrevista, que yo le agradezco tanto a Cristina. Vamos a estar haciendo una entrevista con Javier Guiglino y vamos a estar hablando de teatro. Creo que va a ser muy interesante. Bueno, Guiglino es un teatrero que viene trabajando sobre la relación entre teatro y transformación social. Es muy interesante lo que hace con el grupo Amanecer. Así que es verdad, vamos a estar ahí charlando, creo que cuatro y media de la tarde. Muy bien. Chantal Duronea, Tere Di Laudoño, Rubén Fernández, Ferchus, Natalia Boca, Sandra Loscoco, India Yacala, Yalaka, Sergio Ramos, Ana Manuel, Viviana Salomón, Mónica Gendre, Cristina Doniquián, Patricia Cervani, Zulema Cabelli, Ana María Páez, Mariana Dubati, que debe tener algo que ver con vos, y Mike Murphy, que le agradecemos muchísimo. La mamá de Simón y de Char. Exactamente. Gracias, Mariana. Le pedimos a Mika que nos ponga nuestro primer amigo. Jorge Dubati, un investigador con mayúscula, alguien que promueve y alienta como nadie la actividad teatral. Para que me reconozca, le voy a decir que cuando él era chiquito vino a verme un día a un espectáculo que yo estaba haciendo que se llamaba Revolviendo Cachivaches. Un abrazo grande y felicitaciones por la charla del domingo pasado. Muy buena. Justo yo, ¿se acuerdan que conté que Santiago Doria me escuchó y me trajo el divino Santiago, uno de los grandes directores argentinos? Un tipo hermoso, hermoso, hermoso. Muchas gracias, Santiago. Le mandamos un beso enorme, que está con todo ese proyecto de teatro clásico argentino, que se ha presentado varias veces en festivales en España y que tuvimos la oportunidad también de charlar con él. Así que un beso enorme a Santiago. Hermoso y ganó el premio Hace de Oro hace muy poquitito. Hace muy poquitito, sí. Realmente con la discreta enamorada, una puesta en escena en un texto de Lope de Vega, que es realmente una cosa increíble. Es un gran, gran director. Y un gran tipo. Eso lo certificamos. Y bueno, después de Santiago Doria viene otro personaje de historieta. Jorge Dubati, mamita, lo que sabe este hombre. Lo que sabe y lo que difunde de lo que sabe. Porque no a todo el mundo le gusta transmitir la cocina de su conocimiento. Y este lo hace con una generosidad, con una hidalguía en sus libros, en sus escritos, en los medios de comunicación y en la escuela de espectadores. Y lo que le agradecemos nosotros, los que hacemos Teatro Independiente, porque lo que hace por nosotros, yo no sé si hay otro Jorge Dubati en este país, en el mundo. Los artistas argentinos debemos nosotros ponernos de pie para aplaudir a este hombre. Por eso, Jorge Dubati, acaban simbólicamente todos mis abrazos y todos mis aplausos para vos. Te admiro, te quiero, te respeto. Gracias. Luis Longhi es mi nombre. Sí, obvio. Esa voz es muy reconocible. Yo no sé, también, por momentos me pareció que era Mario Cárdenas también. Sí, se canta. Una confusión que tuve. Tuviste mucho que ver con esto también, con este libro de Luis. El último. Exacto, el libro de Luis Longhi, que reúne sus cuatro obras teatrales escritas en los últimos años, digamos, durante el periodo macrista. Y, bueno, me tocó disfrutar de la posibilidad de escribir sobre la obra, sobre Enrique, ¿no? Sobre Enrique Santos de Isepolo, que además pude ver en el teatro La Comedia. Magnífico trabajo. Yo lo admiro profundamente a Luis. Y entre otras, digamos, hay muchas razones para admirarlo, porque es un gran bandoneonista, un gran actor, dramaturgo, director, un tipo. Pero lo que más le admiro es la pasión. Volvemos a hablar de Luis. De la pasión, sí. Yo creo que si hay un tipo apasionado, mira, yo lo he llevado a la escuela de espectadores y de pronto tiro la palabra, suponete, Gardel o la palabra Piazzolla y no hay forma de pararlo de hablar, porque es realmente muy envidiable la pasión con la que vive su relación con la música y con el teatro y el arte y la historia, el tango, Luis Longhi. Así que gracias, Luis. Muchas gracias, Che. Te debemos mucho. Un beso enorme. Y vamos a nuestra última cadena de amistad, que, bueno, se las trae. Sí, es increíble lo que cocina este señor, además de dirigir como los dioses. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Rubén Pires y esta noche el personaje que me convoca realmente me ha acompañado en mi tránsito por la labor teatral durante 30 años, porque lo conocí en el año 91 en un avance que hace para una apuesta que estaba haciendo Ricardo II, que era una coproducción con el San Martín, que trabajaba en el cronista comercial. Años después lo veo cuando vino a ver Maratzad en mi teatro del observatorio y realmente hizo una hermosa crítica y conocí a su escuela de espectadores, con los que tuve el placer de debatir y compartir, que generosamente me llevó a charlar con ellos. Después, en el 99, a su vez, cuando ve a los indios, hace una hermosa deconstrucción de la obra, la revista siglo XXI, no creo que era de la UBA, también con su mirada, su aporte generoso, me sirvió para descubrir y corroborar un montón de cuestiones que había estado investigando en esa apuesta de los indios. En los últimos años acompañó con toda su sapiencia el tránsito que hice por las obras de Beckett. A partir de Esperando a Godot, volvimos a hablar con su escura de espectadores. A su vez, para las obras cortas, también fue muy generoso, mandó investigadores y estudiosos de teatro latinoamericano a ver las obras cortas al Tenglado. Y en el último tiempo se sumó también a esta locura del grotesco musical, con Enrique de Luis Longhi, y vino gente a su escuela a ver a Estefano, aunque él no pudo. Realmente para mí es un placer saludar al señor Jorge Dubati. Ha sido un compañero de ruta, es un otro necesario en mi carrera, es una voz a la que respeto, es una voz necesaria en el Teatro de Buenos Aires, en el Teatro de Argentina, en el Teatro Latinoamericano, Iberoamericano, porque ha abierto, ha investigado, ha indagado, ha bajado al papel, ha escrito innumerables libros. Y es un lujo tener una persona como él, realmente de una honestidad brutal, de una honestidad salvaje, pero que tiene un sustento muy grande para poder hacer las devoluciones que hace de los materiales que ve. Realmente es un placer saludar al señor Jorge Dubati, y que siga acompañando y ayudando a transitar por este hermoso oficio del teatro. Un gran abrazo para todos y a cuidarse. Y gracias por la convocatoria para poder saludar a Jorge. Muchas gracias Rubén, muchas, muchas gracias. Bueno, recién hablábamos de Enrique, justamente, pero bueno, yo tengo en la memoria trabajos de Rubén Pires notables, notables realmente. Y también la lectura de algunos de sus textos que me apasionaron profundamente, me acuerdo de un texto sobre Nietzsche, brillante realmente, pero muchas gracias, muchas gracias. Menos mal que no me la creo, porque si me la creo, chao, viste, ya me retiro, me jubilo, basta, basta. Te des con qué, Jorge, te estela tranquilo. Contanos un poco de la escuela de espectadores que todos estos directores, y bueno, con Liz Longhi que también es director, estuvieron citándola, y queremos un poco saber de qué se trata, si está un poco relacionado a este pensador Ranciere que habla del espectador emancipado, el que piensa más allá de un espectador pasivo, digamos. Mirá, yo lo descubro a Ranciere mucho tiempo después, porque mi primera experiencia con espectadores fue en el año 92, con grupos particulares. Yo me imagino que ustedes saben que en Buenos Aires, y solamente en Buenos Aires, no existe en otra ciudad de Argentina, que yo sepa, perdón si alguien me desmiente, pero yo lo averigüé y no encontré otra ciudad donde se haga esto, digamos, matrimonios y grupos de amigos, se reúnen en las casas, en grupos cerrados, y van alternando las casas, suponete que son 10 parejas, muchos de ellos son de la colectividad judía, la mayoría de los grupos que yo sepa son de la colectividad judía, entonces contratan a un coordinador y, digamos, se reúnen con él a analizar la obra en la casa particular de uno de los integrantes del grupo, y luego se cena, suponete que reunís a las 8 de la noche, de 8 a 9 y media de la noche se analiza el espectáculo, y luego se come, es decir, una reunión social, pero mucho más que una reunión social, porque la idea es ir antes a ver la obra y luego discutirla. A ver, yo empiezo a hacer esa tarea en el año 92, pero ya venía de muy lejos, según me, yo he tratado de reconstruir la historia de esos grupos, y aparentemente empezó esa historia a finales de la década del 60 por la iniciativa también de parejas muy jóvenes que frente sobre todo al crecimiento de la violencia en la represión de lo que fue la dictadura de Onganía, ¿no? Ustedes se acuerdan que ibas a ver Alditela y terminabas en un celular, te pasabas dos semanas en devoto, ¿no? Entonces empezaron a reunirse en las casas, ¿no? Empieza a aparecer esta cultura que después Kovárdlov va a llamar en dictadura, en la dictadura del 76, la va a llamar cultura de catacumbas, ¿no? Entonces me empiezo a ir muy bien con esos grupos, llegué a tener hasta 20 grupos, lo cual para mí era un placer, pero una gran experiencia, porque es muy difícil trabajar con el espectador real. El espectador real te puede salir con cualquier cosa, es decir, es absolutamente imprevisible. Generalmente vos no podés prever lo que el otro está sintiendo o pensando sobre el espectáculo que vos vas a analizar. Entonces... Que es interesante. Me empieza a ir muy bien con eso, empiezo a recibir pedidos de gente que me dice, Jorge, quiero entrar a alguno de los grupos particulares. Digo, mirá, no, no se puede entrar porque tenés que ser amigo de confianza. Se hacen las casas particulares, digamos, no. Tenés que ser amigo de todo el grupo. Con que uno diga que no, sonaste. Y armá tu propio grupo. Y me dicen, no, me cuesta mucho conseguir tantas personas, porque la idea es un grupo de por lo menos 10 personas, 15 personas. Bueno, entonces me doy cuenta que hay una demanda de lo que llamaríamos un grupo externo. En vez de un grupo esotérico, es decir, un grupo de puertas adentro, un grupo de puertas afuera, exotérico. Y entonces, bueno, digo, abramos un espacio donde no haya que pedirle permiso al dueño de casa, que pueda venir cualquiera, digamos, donde no vamos a comer, pero se va a poder tomar un café. Y empezamos la Escuela de Espectadores en el 2001, en el Teatro Liberarte, en el Café de Liberarte. Ah, sí. Eramos con muy poquita gente, ¿eh? Éramos ocho personas. De hecho, yo la quise abrir en el 2000 y se anotaron tres personas y yo no podía pagar el alquiler de las salas. Realmente era un gran esfuerzo, una cosa muy heroica ese comienzo. Pero a fin de año ya éramos 20 espectadores. A principios del 2002 ya éramos 40. A principios del 2003 ya éramos 70, me acuerdo. Y ya estábamos en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, en el Centro Cultural de la Cooperación pasamos de la Sala LAX, donde entrábamos 70 muy apretados, a la Pugliese, donde entrábamos 90. Y de golpe tuve que desdoblar. Teníamos un horario a las 5 y un horario a las 7. Y de golpe tuve que pedir la Sala González Tuñón, porque no entraba la gente. Y de golpe llegamos a la Sala Solidaridad, que me marcó en el 2007 el límite de aforo en dos grupos de 170 personas cada vez. ¡Uy, qué lindo! Se armó un grupo de 340 personas, y yo no lo podía creer, sinceramente. Digamos, ¿y qué es lo que hacemos en las escuelas de espectadores? Yo diría cuatro cosas, fundamentalmente. La primera, empoderar a las espectadoras y a los espectadores con herramientas. Es decir, en una escuela de espectadores nadie te dice ni lo que tenés que pensar, ni lo que tenés que sentir, ni lo que tenés que hacer. En eso coincidimos con el espectador emancipado de Rancière. Pero lo que hacemos es brindar herramientas para que el espectador creador pueda construir su relación con el espectáculo. No le decimos tenés que hacer esto, esto, no. Sino acá tenés herramientas. Si te sirven bárbaros, si no te sirven de jalas, si no te gustó el espectáculo, olvídatelo. Si te gustó, dedícale tiempo para pensarlo, etc. En segundo lugar, crear un espacio de encuentro con los artistas. En estos 21 años de escuela de espectadores, han pasado por la escuela de espectadores. Bueno, Santiago Doria, Luis Long y Rubén Pires. Yo creo que ya han pasado más de 2.000 teatreros, porque no solo aprovechamos a los teatreros que trabajan en Buenos Aires, sino los que están de paso. No sé, ha estado Lori Anderson, ha estado Dickland Donelan. Bueno, digamos, aprovechando las distintas grandes figuras que pasaban por Buenos Aires, Jorge Label y Alfredo Arias. En tercer lugar, digamos, es muy importante armar una agenda. Ustedes vieron lo que es Buenos Aires. Si no estuviéramos en pandemia, un sábado hay 500 espectáculos. Entonces, lo que te da la escuela es andá a ver esto, andá a ver esto. Una selección de espectáculos excelentes siempre. Bueno, y lo último es un empoderamiento de masa crítica, lo que llamamos masa crítica. Es decir, poder contar con un grupo de personas que no solamente van al teatro, sino que hacen un montón de otras cosas vinculadas al teatro. Por ejemplo, escriben crítica, empoderan a otros espectadores. Eso es una de las cosas más hermosas que tiene la escuela. Vos tenés 340 tipos que, si les gusta el espectáculo, van a reproducir en 10 cada uno. Claro, porque es... Es el boca en boca, la irradiación. O boca en ruido. Eso es lo que explica en Buenos Aires, que Terrenal esté en su octava temporada, que la omisión de la familia Conemann esté en su año número 16. Es decir, es el público, como gran agente del campo teatral, el que moviliza a los otros espectadores. Y me han pasado cosas hermosas en la escuela, como de pronto que se hagan... Por ejemplo, algunos espectadores que tienen dinero se hacen productores de teatro o espectadores que se ponen a escribir dramaturgia o que se meten en un grupo de teatro comunitario o que abren una sala. Me ha pasado ir a la apertura de una sala de teatro independiente muy hermosa de Buenos Aires y a encontrarme con la sorpresa de que vi ahí a un alumno y le digo, ¿por qué estás acá? ¿Quién te invitó? Diciendo, por la escuela no, porque hoy abre recién. Dice, no, soy yo el dueño de la sala. ¡Ay, qué bien! ¡Qué buena idea! Eso es masa crítica. La masa crítica sería, se arma una inteligencia con la que vos podés contar para cosas que no son solamente ir al teatro, sino un montón, realmente cosas que tienen que ver con la cultura y que realmente son muy movilizadoras, que le hacen mucho provecho a la cultura argentina. Y lograste replicarlo en otras ciudades, a la Escuela de Espectadores. Mira, empezó a pasar una cosa muy linda y es que se acercó primero gente de México, después gente de Uruguay, después gente de Chile, de Brasil, y diciéndome, yo quiero hacer esto en Porto Alegre, quiero hacer esto en Santiago de Chile, quiero hacer esto en la Ciudad de México. Y ya hemos abierto, incluyendo las escuelas de Argentina, que son varias, la de Mar del Plata, la de San Isidro, la de Santa Fe, la de Tandil, la de Córdoba, la de Bahía Blanca, bueno, son muchas, pero en total ya van 57 escuelas de espectadores. La verdad estamos muy contentos, en Francia, en Polonia, en España. Italia también, ¿no? En Italia, República Dominicana, en México, Costa Rica, Colombia, Bolivia. La verdad, una gran alegría, porque además, les digo la verdad, la formación de espectadores ya es agenda de gobierno. En el momento que yo empecé, era como una rareza. Mucha gente me tomaba el pelo, me decía, qué disparate, hay que ir a la escuela para ver teatro, me cargaban, como quien dice, ¿no? Pero hoy, al contrario, me contrata el gobierno colombiano para que, digamos, capacite a directores de sala de toda Colombia para que puedan abrir escuelas de espectadores. O me pasó lo mismo, por ejemplo, con los teatros de Andalucía. Me contrató, digamos, la comunidad de Andalucía para que entrenara toda la cadena de programadores teatrales para ver si podían abrir escuelas de espectadores en sus teatros, ¿no? Así que... Qué bueno, fantástico. El espectador ha dejado de ser una omisión. Esto es muy bien. El espectador es un sujeto complejo, es un sujeto protagónico, es un sujeto activo. Tenemos que hablar de la energía del espectador. Así como descubrimos la energía eólica o la energía de las mareas, tenemos que hablar de la fuerza de los espectadores y las espectadoras en la vida cultural, ¿no? Es muy importante. Qué buena idea, qué buena idea, porque toda esa difusión, toda esa responsabilidad que asume el espectador, además de que a él se va a sentir reconocido, porque muchas veces el espectador va, paga su entrada, mira el espectáculo, se va y lo comenta con un amigo y chau. Pero acá, como bien decís, la masa cultural es la que puede movilizar mucho más a otros lugares culturales donde por un tema de publicidad que no son comerciales, no llegan nunca. Así que es una excelente idea. Mira qué cosa tan sintomática, ¿no? No solo este crecimiento de las escuelas de espectadores y, por supuesto, de otros espacios, porque yo trabajo con una red que somos 57 escuelas, pero hay otros espacios de formación de espectadores que no están en la red, pero que trabajan muchísimo también. Yo, por ejemplo, también hago cuando puedo, no en este momento, pero hacemos, por ejemplo, la escuela de espectadores en la cárcel, en Devoto y en Ezeiza, para cárcel de mujeres, cárcel de varones, y realmente es una experiencia muy interesante. Ni les cuento, los presos y las presas nos piden que volvamos, es muy interesante. Pero lo que quería decir es que se armó hace dos años, justamente por iniciativa de las y los espectadores, la primera asociación civil de espectadores de Argentina, que se llama la AETAE, que, por supuesto, todavía no está trabajando a pleno por todo este contexto, porque recién, digamos, la personería jurídica, el Estado se la dio a la AETAE en julio del año pasado, en plena pandemia, ¿no? Pero realmente ya está corriendo la voz y la actividad, digamos, y el emprendimiento, y creo que, miren qué sintomático, ¿no? Es la primera asociación argentina de espectadores va a cumplir ahora dos años, cuando la asociación de actores o la de dramaturgos o la de empresarios teatrales tiene más de 100 años. Esto quiere decir que los espectadores vienen pisando muy fuerte, ¿no? Porque al punto que han llegado ya a asociarse como sujetos de derecho. Ah, claro. Bueno, Jorge Dubati, se nos acabó el programa. No, pero antes que nos vayamos tenemos que hacer por lo menos una pequeña referencia al Festival de Yestres en Buenos Aires, que va por su décima temporada y que se puede ver por el canal de YouTube. ¿Verdad, Jorge? Exacto. Está la página festivalshextier.com.ar que dirige Patricio Orozco y que todavía sigue hasta el fin de semana. Por favor, no se pierdan a Norma Leandro y a Mercedes Morán leyendo Hamlet con García Lorca el próximo viernes va a estar por supuesto con entrada gratuita y libre a través de la página. Creo que va a ser algo inolvidable y no se pierdan que ya está en la página La Violación de Lucrecia, el famoso poema, bellísimo poema de un Shakespeare muy joven. Es un poema del año 1594, digamos. Shakespeare tenía 30 años y es muy interesante que digamos que está interpretado por Ana María Piquio, Leonor Benedetto, Elena Roger y Alberto Ajaca. Es memorable, memorable esa grabación y es con acceso libre y gratuito a través de la página de la Fundación Romeo. Muy bien. Y decimos también que a Jorge Dubati lo podemos disfrutar en AM870 que es Radio Nacional en su programa de radio que está junto a Juano Villafaña y a Nolalia Sormani en El Tiempo y El Teatro. O sea que también hace radio. Sí, pero hace muchos años o sea que me encanta. Yo entré a la radio por culpa de Osvaldo Quiroga en 1989 cuando Quiroga hereda el programa de Estevanovic me invita y yo dije ¿cómo no? ¿cómo no? Pero fundamentalmente yo me hice periodista para poder ver mucho teatro porque era ¿viste? como cuando uno es periodista te invitan a ver las obras los estrellas entrar a la radio para mí fue muy importante porque empecé a ver teatro a lo loco y bueno me sirvió muchísimo realmente. gracias Jorge espero que la hayas pasado bien nos vamos por supuesto que nos vamos a ir con Marta Argerich en la finalización del tema y te agradecemos muchísimo el tiempo a usted muchas gracias Jorge una charla hermosa gracias Silvia gracias Rubén la verdad muy honrado muy muy honrado muchas gracias nosotros nosotros honrados con la charla que estuvimos disfrutando gracias hasta el martes le decimos a nuestros oyentes y nos vamos con Marta Argerich chau chau hasta el martes comienzo de espacio publicitario